Gracias, señora presidenta, colegas asambleístas, antes de comenzar a hacer algunas observaciones, quisiera también, quizá recordar a la ciudadanía, acaba de decir el asambleísta Tacle, de que hemos hecho las enmiendas y que seguimos cambiando. Yo quisiera también, yo creo que no sé si es por desconocimiento, ciudadanía, o quizá por crear un malestar en el pueblo ecuatoriano, pero quisiera, señora presidenta, que se dé lectura por secretaría el artículo cuatro veinticuatro de la Constitución. El primer inciso, por favor. Señora secretaria, por favor, dé lectura a lo solicitado. Con su autorización, señora presidenta, artículo cuatrocientos veinticuatro de la Constitución. La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. En caso contrario, carecerán de eficacia jurídica. Muchísimas gracias, señor presidente. Norma suprema la Constitución. Bien digo, creo que es desconocimiento del asambleísta la Constitución. El cuatro veinticuatro establece si hicimos enmiendas y estamos diciendo de que los gobiernos autónomos municipales tienen la facultad exclusiva de, en los, en áreas públicas. Y estamos diciendo que le quitamos, ¿no es cierto?, lo que es hacer o construir en lo que es salud y educación. Tenemos por obligación, por obligación, que hacer reformas a una ley orgánica de territorio. Por ley, nos obliga a hacer esto. Pero está diciendo el asambleísta que estamos siguiendo, seguimos haciendo reformas y enmiendas. El asambleísta Omaquinga también decía, y eso sí coincido con usted totalmente, asambleísta, de que en las parroquias rurales, en la parte rural, no ha habido inversión y que ha sido abandonado. ¡Claro que sí! Por décadas, la parte rural ha sido abandonada. No hemos tenido escuelas, no hemos tenido vialidad. Pero por eso es que estamos haciendo obra en este gobierno, compañero asambleísta. También decía de que ya van a ser alcaldes algunos de aquí, de los colegas asambleístas, y que van a tener que hacer. Los gobiernos autónomos descentralizados tienen mucho que hacer. Tenemos retazos, y si no le doy porcentajes. A nivel nacional, el alcantarillado llega al 48% de cobertura. De agua potable llega al 62% de cobertura a nivel nacional. Vialidad, igual forma en la parte rural. Productividad, montón de cosas que tienen que hacer también, tanto los gobiernos municipales como los provinciales. Señoras, señora Presidenta, quiero pedir al señor Presidente de la Comisión que se haga una observación, o quiero, mejor dicho, hacer una observación, en el artículo 138 que se está planteando la reforma. En el artículo 55, y de acuerdo a lo que dice la enmienda constitucional, se dice que para la construcción también de salud y educación, puedan hacer los gobiernos autónomos municipales previa autorización de el ministerio rector en este caso. Pero en el artículo 138, se pone también en el segundo inciso, se dice, los gobiernos autónomos descentralizados municipales en el marco de la planificación concurrente con la entidad rectora. En el momento que hay autorización, no puede haber planificación concurrente, señor Presidente. Para lo cual, pido que se rectifique esta reforma que se está planteando. Y también propongo que el texto del artículo 138 quede como sigue. El artículo 138, ejercicio de las competencias de la infraestructura y equipamiento físico de salud y educación. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos podrán construir y mantener la infraestructura y los equipamientos físicos de salud y educación. Para lo cual, deberán contar con la autorización previa del ente rector a través de convenios y sujetarse a las regulaciones y procedimientos nacionales emitidos para el efecto. Cada nivel de gobierno será responsable del mantenimiento y equipamiento de lo que administre. Hasta aquí mis observaciones. Gracias, señora Presidenta. Gracias, asambleísta. Tiene la palabra...